¿Cómo se ha visto que los perros alteran su comportamiento en frente a personas con diferentes enfermedades? Y esto es porque todos emanamos, exhalamos compuestos orgánicos volátiles. Son más de 3.000, entonces lo que se ha visto es que ante la enfermedad este patrón se altera. ¿Qué pasa? Que el perro, como tiene una sensibilidad en su olfato que es muchísimo mayor que toda la tecnología que tenemos ahora disponible, el perro es capaz de detectar cuando este patrón de compuestos orgánicos volátiles se ha alterado. Entonces esto es lo que estamos utilizando para enseñar al perro a que nos muestre cuál es el patrón que se ha alterado. Entonces esto ¿cómo lo hacemos? Cogemos una muestra de cáncer, de aliento de cáncer, o sea un paciente que sabemos que tiene cáncer de pulmón, le hacemos soplar dentro de unos tubitos y guardamos su aliento. Entonces le enseñamos al perro este aliento y le enseñamos a aprenderse este aliento, a reconocerlo. Entonces le damos a oler y le damos un trocito de salchicha, algo que le guste y le enseñamos a sentarse. Entonces al final, después de 14 sesiones, 12-14 sesiones, el perro sabe que ese olor va asociado a premio si me siento. Entonces, bueno, después de estas sesiones el perro se ha aprendido el olor a cáncer de pulmón y lo identifica. Lo identifica en lesiones muy pequeñitas. Hemos probado hasta lesiones de unos 5 milímetros y el perro las identifica sin ningún problema. Sería muy interesante poder identificar cuál es el patrón exacto de compuestos orgánicos volátiles que se altera con el cáncer de pulmón. Porque así podríamos desarrollar algún sistema para poder alcanzar un método de diagnóstico precoz del cáncer de pulmón. Como sería un símil con las mamografías en el cáncer de mama o el PSA en el cáncer de tróstata. ¿Qué pasa? Para el cáncer de pulmón no tenemos nada. ¿Qué se puede hacer? Se puede identificar este patrón mediante espectrometría de masas. Pero, ¿qué pasa? Que el patrón es enorme porque hay más de 3.000 compuestos diferentes en el aliento. Entonces, con el perro, ¿qué estamos haciendo? Él nos coge muestras, o sea, le enseñamos muestras de cáncer y él nos va marcando el patrón que se va repitiendo en todas las muestras de cáncer. Entonces, así lo que hacemos es acotar y con esas muestras sí que las podemos pasar a espectrometría de masas y así poder identificar en ese punto el patrón que el perro reconoce. Entonces, lo que nos ayuda el perro es para disminuir la cantidad de patrones que tenemos que analizar.